Música Ahora si, que trampa banda, como estamos? Espero que esten bien chido. Yo ando aquí en Vallarta, ando el rol. Los voy a llevar al Cerro de la Cruz y vamos a andar caminando también un poquito por el Malecón. Ahorita les voy explicando como se llega aquí pero literal la playa está allá. Caminas esto y empieza aquí el recorrido para subir. Aquí empezamos. La travesía. Oye chines esto wey. La infraestructura wey. Imagínate vivir aquí. Está muy bonito wey. Aquí. Aquí seguimos. Luego sigues por aquí. Caminas todo esto, subes todo esto, todo esto. Ya estoy sudando. Está cansadito eh la nota. Pero no está imposible. Pero está muy chido. La verdad es que. Subir este trip. Está bien chido. Yo me voy a subir por las escaleritas. Para que. Esta cabronera así. Todavía. Le cuelga todo eso. Se va a lograr. Se va a lograr. Subir no. Por eso. Por eso es la. Ya mero y me mato. Ánimo. Ánimo. Si esta perro eh la neta. Subir. Ánimo. Ya voy llegando. Al parecer. Se logró. Me logramos. Caos. Sin. Si esta perro. Su. Ya. Ya. Tienes. Se. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!